Fui tuyo, fuiste mía No podrás olvidarme, porque estamos unidos De amor hasta la muerte Después de ser mi amante, no puedes ser mi amiga Después de vivir en tu alma, no hallaré yo la calma Siendo dueño de tus besos, voy mendigando otros labios Ven a ver cuánto ha quedado De este amor que has disfrutado Ven a ver cuánto ha cambiado Toma las llaves de mi cuerpo Y abre las puertas de mi corazón Entra y vive dentro de mi alma Que yo viviré dentro de tu alma Entra y vive dentro de mi alma Que yo viviré dentro de tu alma Ven a ver cuánto ha quedado De este amor que has disfrutado Ven a ver cuánto ha cambiado Toma las llaves de mi cuerpo Y abre las puertas de mi corazón Entra y vive dentro de mi alma Que yo viviré dentro de tu alma Entra y vive dentro de mi alma Que yo viviré dentro de tu alma Que yo viviré dentro de tu alma Gracias.